Música Hoy, martes 20 de agosto de 2024, Secundaria realizó la presentación del Monitor Educativo, una herramienta que elabora planeamiento educativo de secundaria y que demuestra ser año a año una herramienta más potente para tomar decisiones y gestionar. Este año tenemos como novedades la introducción de datos de los liceos habilitados, nuevos tipos de informes, formatos diferentes de los informes y nuevos indicadores, entre otras cosas a destacar. Pero lo fundamental es destacar que subió la promoción en la educación media básica, llegando casi a un 90%, en los espinos las estamos en un 90,1%. Con respecto a lo que tiene que ver con cuarto año, mantenemos 70,7% de promoción, aumentamos a 78,5% la promoción el segundo año de bachillerato y al 80,2% a los alumnos de tercer año de bachillerato que egresan hasta con tres asignaturas. Y eso determina que comparados con el sistema de evaluación que teníamos en el 2019, que es el mismo que utilizamos en el 2023, subimos seis puntos porcentuales. Si a eso le sumamos que nosotros tenemos a cargo también los liceos habilitados, la promoción aumenta en un 11,5%. Fundamental destacar que bajó la desvinculación interanual de los jóvenes en la educación media básica, que está en 3,6%, que es la cifra más baja desde que se ha creado el monitor educativo. También bajamos la desvinculación a nivel de bachillerato, que pasamos de 12,7% a 10,7% y el promedio general de desvinculación, que era de 8,4%, lo bajamos a 6,2%. Así que eso es una buena noticia porque explica que se está reteniendo más al alumno en el sistema educativo y eso es producto de las diversas estrategias de acompañamiento que secundaria ha venido llevando a cabo durante este tiempo.